Basta con mirarte para Que empiece a arder mi corazón Para que tu fuego Me llene el cuerpo de pura pasión Si no tal un día Cuando mariposa me pose en tu flor Pobre ingenua niña Caí rendida a tu favor Se me escapa de las manos Tanta miel Roba de mis labios La tentación Dulcemente Rosaremos piel con piel No olvidarás Nuestro famoso amor Hazme de una vez sentir Que esta pasión no tendrá fin Y que no fue un error Hacerte el amor Por favor déjame besar tu ser El mundo que otros no ven Solo intoxícame Que feliz seré Ahogada en tu calidez Sin temor Deseame más y más Que te complaceré Si en verdad me amas Toca mi cuerpo y obsesión Mate Sueño con locura Tenerte entre mis blancas Nada más Y que jure ser Me pierde mi almendra Virgen Si perdemos Nuestras almas al final Unidas Un día Se encontrarán Nuestro hechizo Sin dudar Pernurará Somos tú y yo Que importa lo demás Por tanto tiempo te soñé Y ahora que al fin te encontré No te abandonaré No lo quiero hacer Sabes que ya no hay vuelta Hacia atrás Esto no fue casualidad Eres mi realidad Mi única verdad No renuncies a nuestro amor Me sentí nerviosa Aquel amanecer Y lloré Porque no te vi volver Me dijiste Que todo marchaba bien Para ocultar Que sufrías también Hazme de una vez sentir Que esta pasión no tendrá fin Y que no fue un error Hacerte el amor Por favor déjame besar tu ser El mundo que otros no ven Solo intoxícame Que feliz seré Tal como un hijo al trascender Que muero por verte otra vez Perderme en tu querer Y en tu calidez No me dejes Se entiende de una vez Esto no fue casualidad Eres mi realidad Mi única verdad No renuncies a nuestro amor La naturaleza No renuncies a nuestro amor H Regentul